Vamos a hablar ahora de la situación de los productores lecheros. A nivel de la producción, los tamberos ven mejores resultados económicos en el último mes, gracias al precio de Conaprole, que mejora, por suerte, es una muy buena noticia para el productor. Después de dos años de mucha dificultad, más bien de bajas de fronterra, bajas en el mercado internacional, bajas de leche al productor, en definitiva, parecería que no es tan usual y que en las primaveras aumenten el precio de la leche, pero aparentemente se viene dando una transferencia al productor en cuanto a la mejora. Para que llegue al bolsillo del productor en los mercados, todas estas situaciones demoran un poco. Entonces, estamos peludeando todavía con el tema del año 2014, 2015, 2016, que fueron años muy duros, climáticamente y de precios, y eso nos ha creado una situación bastante dificultosa, que ha traído aparejado también una disminución en la producción de leche, en los litros remitidos. Pero bueno, por suerte y bienvenido sea que se sigan transfiriendo esta mejora del mercado internacional. Se están cubriendo los costos sin problema. Y yo diría que sí, que empiezan a cubrirse. Con la Prole ha hecho algunas transferencias de dineros y fondos que de repente los productores, cuentas personales que los productores tenían con la Prole, que de repente tienen tan colocados a menor tasa que los productores pueden pedir, y por lo tanto se dejó abierta la posibilidad de solicitarlos para salir de algún endeudamiento que existe. Las primaveras son de mucho gasto, mucha reserva, mucho... Eso genera también, a corto plazo genera dificultades. Y ya está un desziainal de SOOierung. Que es la Prole.